Otra oportunidad Con ochenta años encima De un vivir desordenado Muy cabal cuenta He sacado Que Dios me tiene en su estima Mis asperezas las lima Con su infinita bondad Me recuerda Me recuerda la verdad Con su soberana ciencia Y recalca en mi conciencia Que hay otra oportunidad Más de treinta años de ciego Sin ver una primavera Ahora una triste sordera Me aumenta sin sosiego Bien sé que no me doblego Ni ante mi hipertensión Que no tuvo solución Con los fármacos del caso Y hoy tan solo un marcapaso Da cuerda a mi corazón La riñonada perdida Según diversos análisis Me ha condenado a la diálisis Por el resto de mi vida La comida y la bebida La comida y la bebida Restringidas con rigor Sin pensar en el dolor Que nos causan los calambres Aguantándose del hambre Y la sed por el calor Que decir de la memoria Que era mi mano derecha Ya se me olvidan las fechas Y gran parte de mi historia Si alguna vez tuve gloria Fue cuando se me aplaudía Que tocando componía Sin pensar en mi diabetes Y me saqué algunos siete Cantando mi poesía Al fin Para más joder Como tormenta de nieve Llegó el COVID-19 Que me tuvo a mal traer Si no me pudo vencer No fue por casualidad Sino por la voluntad De Dios que sigue conmigo Porque es mi suerte Lo digo Que hay otra oportunidad Gracias por ver el video